Los accidentes de tránsito de motociclistas, precisamente donde estamos parados, o abajo, y otro en terminal. Tenemos un hecho de tránsito con muerte de persona, un arrollamiento que ha ocurrido ayer a las 2 y media de la tarde, en la avenida Las Banderas, un vehículo de alto tonelaje que se encontraba circulando, y un motociclista que de manera muy imprudente quiere regresar a este vehículo por la parte derecha, llegando a perder el control de su motocicleta, y lamentablemente, luego de que cae el cuerpo de la víctima, ha caído a la altura de las llantas, el conductor no se ha podido percatar de esta situación, y la muerte ha sido instantánea. En este caso, el conductor ha sido restado, ha sido puesto a disposición del Ministerio Público, igualmente el camión está retenido, está secuestrado, y está en las dependencias de tránsito, para que se pueda investigar este hecho lamentable. Y luego, en Betanzos, también hemos tenido un atropello, con muerte de persona, que ha ocurrido ayer también, y es una persona adulta mayor, y se está investigando en la localidad de Betanzos, son los dos hechos de más relevancia en nuestro departamento. Gracias.